Y es que queriendo sacar las cámaras con la M PIN3 se metió por principal ¿Por principal? Por el oeste, ya lo mataron Por tu lado, por tu lado está cerca uno Por la puerta de exterior ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me cazaron lo más de bien estos perros Hackearon las cámaras Excel, destruye la cámara ¿Seguro la destruya? Sí, sí, destruyala, destruyala que está hackeada ¡Ah, me pusieron por el otro lado! Por baños, Excel Escarada del medio Esto está muy tranquilo No sé si me entendió el Bichildo Uy, le dio y no lo mató ¿En serio? Sí, a mí ya también, a mí ya me pasó lo mismo Ayer me pasó lo mismo Adiós, Vigil Fue un placer conocerte ¡Uy, mira! ¡Puede que suban los dos por el carácter! Están desarmando una bomba ¡Desactiven sus detalles! Y el tercero plantó Está viniendo Hágale, Excel, igual Son tres, sí, el defuser Dale, dale, todo bien ¡Uy, marica! Pensé que estaba caminando para atrás Mísión fracasada Mísión fracasada Mísión fracasada Mísión fracasada ¡Nah! Que yo me voy a morir De ahí pegarle No pasa nada, Excel Está por su lado, Excel Está por su lado, Excel Está un pick fallido Por doble ventana De... De vera ¿Qué putas? Va uno hacia el café Denunciado, pero re-denunciado Servidores Creo que hay en servidores ¿Tienen cero? Ah, sí ¿Qué será? Pero vuestro es mío, chicos Está subiendo ya ¿No? Hijo de... ¡Uy, marica! No, tenía dos piros ahí Ahí debajo de... De ese... De esa habitación Hay dos piros, tus Ya podía que estén subiendo Por las escaleras Si subieron Dilata ¿Aquí hay uno? ¡No, no! ¡Mátelo! Ahí están los dos, pillas Te los marco porque Está hackeada la cámara Si pusieran por el... Por el... Por el... Por el... Por el... Por el... Por el pasillo Ah, no podemos ver las cámaras Justo ahora ¿No? Derecha Derecha Derecha, derecha Uy, muy buena Tusi Piro en pin 3 Eh, pin 3 Eh, pin 3 Salió hasta el pasillo, Tuso Buenísimo El otro está por aquí, por pin 3 Ahora sí Ahora sí, pin 3 Ahora sí, pin 3 Espere, 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 espere No, tira, 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 tira No lo piqué en con rojo Yo no sé quién lo está piqueando No, no son los... Ah, no lo piqué en con rojo, sí Ah, no lo piqué en con rojo Va hacia ti, va hacia ti Uy, Tuso Marica Qué bien que hemos controlado el arma Qué movimiento Me pegaste a la pierna Parecía que los estaba fallando todos Pero realmente lo que estaba haciendo era apuntar con estilo Loz ¿Lol? Discordia No creo que él estaba apuntando Bueno, Ixer y puede que para vosotros uy que susto me pegó la para vosotros jugadores y por acá oh me apunto bien venían por dragones escaleras dragones servers recargando cubrís al automata divertidos hay uno aquí en café estoy recargando ese bug tiene una suerte donde esta queda un enemigo ya lo mataron esta en café en café creo pasillos de escaleras que café ahí esta el diffuser lo tiene escopos en donde por los pasillos de cafetería puede que por la buenísimo vamos adivinen quien hizo ese hueco excelsior no el enemigo muy bien recargando hay uno en punto 5 hay uno en punto 5 marisa me he demorado me he demorado el morado necesito recargar marisa mal timing mal timing definitivamente el guiri el lash es uno por punto 5 ya me destruyó el dron ya no tengo el punto 5 es como por los pasillos de ovni cobre cobre ah no lo queda no lo queda no lo queda como tumbado aquí en punto 5 osea arrastrándose si 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 por ahí por doble pasillo sigue ahí en doble pasillo sigue ahí en doble pasillo sigue ahí en doble pasillo perdón en el pasillo entre bombas puerta se metió ya está cerca el bomba está cerca el defuser relajado relajado vamos uy que buena cobertura hizo la SAM ahí el tipo ni sabía donde estaba no lo dijo claro se confió buena esa recargo pero ahí no es señor claro que es yo tengo atrás hay hay todo dentro voy a tomar cámaras si es que puedo do it llamando a los compañeros tomo cámaras aquí tenéis nuevas imágenes reponiendo cargador hay uno por servidores cambiando de cargador no 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 la verdad muy buena se escucha cerca a se escucha cerca al defuser si voy esperar a ser puede que puede que esté donde yo estaba ahorita donde yo cubría ahorita el excel yo que estoy donde está usted está aquí en la bodeguita en un cuarto pequeño de aquí justo en pin 3 excel justo en el pin 3 pin 3 pero eso es pinchico no no caro mal timing se votó se votó excel coja al excel corra excel Segundos El desactivador está asegurado Corre Axel Falta 10 segundos Falta 5 segundos Puede que le entre por pin 3 Ya se metió con usted Pin 3, pin 3, pin 3, Axel, pin 3 No se ha metido, ahí se ha metido, se ha metido aquí pin 3 Está detrás del mueble este Es muy buena Axel Vamos, uy que partida muchachos Ese Tuzo está hoy jugando pero como un dios Por favor Tuzo Muy bien Tuzo, carreados Pásanos los cheats Carreados todo lo que puedas, carreados Los carreadores Carreame baby, carreamelo Carreamelo